Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal TV Share en Español. Soy Sara Malik Sayan y yo soy José Miguel Viñalos, de nuevo juntos, que no estamos juntos en un capítulo de nuestro canal desde el primero que publicamos, ¿no? El 15 de septiembre, exactamente. Y estamos juntos porque es el último capítulo de este año y hemos querido cerrar el año también con vosotros y compartir un poco las experiencias de lo que han sido estos primeros tres meses. Así es. Ya sabéis cuáles fueron nuestros propósitos iniciales al empezar el canal y creo que hemos conseguido cambiar algunas cosas, mejorar otras y creo que así, de manera general, hemos conseguido cumplir nuestros objetivos hasta ahora. Tenemos muchas ambiciones, pero bueno, el objetivo principal de todos, y ahí sí que me alegro, que creo que hemos hecho algo al respecto, ha sido empezar a presentar Timisoara a la gente que habla español, que habláis español, a través de la sociedad civil de Timisoara, a través de las personas que están trabajando, viviendo en esta ciudad y que hacen cosas que creemos que son, que merecen la pena ser contadas y que las conozcáis. Más que nada, porque muy a menudo, la imagen que puede haber en algunos países de Rumanía es una que no tiene nada que ver con la realidad. Este país y esta ciudad en particular son muchísimo mejor de lo que la gente piensa. Así es. Así que a través de la gente que hemos entrevistado hasta ahora, que han sido artistas, pintores, escultores, empresarios, profesores, y no solo, creo que hemos conseguido cumplir este objetivo. También hemos cambiado algunas cosas en nuestra. Hemos aprendido a nosotros mucho, creo, ¿no? No solo de las personas que hemos entrevistado, sino también de toda esta experiencia de compartir de manera virtual. Y hemos aprendido también, pues, que la gente realmente con la que entrevistamos, con la que hablamos, por un lado, se muestran sorprendidos. No conocían la iniciativa y les gusta. Les gustan mucho estas entrevistas bilingües que hemos hecho, en las que nosotros hablamos en español, la otra persona, si habla español, habla en español. Pero si no conoce el español, contesta en romano, pero contesta bien. Solamente en tres meses hemos tenido que traducir una única pregunta. Es decir, que no solo se demuestra que en Rumanía hay mucha gente que conoce más o menos el español, sino que lo conocen bastante bien. También hemos querido que vosotros oigáis el rumano, por eso no hemos traducido los vídeos, sino que están subtitulados, para que os acostumbréis un poco a la sonoridad de este idioma. Así es, y creo que como una conclusión es que si venís a Timisoara no va a ser nada difícil comunicar con la gente que vive aquí, ¿no? Hombre, no. No nada difícil, pero no tan difícil como en otros sitios. Exacto, no tan difícil como si te fueras a un país donde el idioma no tiene nada que ver con el español. Así es. Pero aquí en el rumano y el español tienen unas raíces similares, ambos son idiomas derivados del latín, aunque cada uno tiene unas influencias posteriores notables, distintas, y bueno, pero se nota. La base, en cualquier caso, sigue siendo la misma y ahí están. ¿Qué te ha sorprendido a ti más o alguna entrevista que te haya gustado especialmente? Para mí ha sido, no que me haya gustado especialmente, pero ha sido un placer y un honor especial poder entrevistar a mi ex profesora del instituto, del liceo, Aluana Tanace, que tenemos una conexión especial desde que tenía yo 15 años y seguimos ahí en una amistad que es increíble, ¿no? Y que es una persona que ha impactado mucho y sigue impactando las vidas de los jóvenes. Yo tenía una duda, no una duda, pero también sabía que había sido tu profesora y pensaba, a ver si se va a notar mucho en el vídeo esta relación de alumno-profesor, cuando ahora ya no es tu profesora, por mucho que la quieras, la respetes como profesora, pero ya no lo es, ahora tenía que ser una cosa más equitativa y realmente así ha sido. Sí, pero lo más difícil ha sido no hablarle de usted, lo que ella me ha pedido, lo más difícil, porque estoy acostumbrada y le tengo ese respeto, aunque seamos amigas ahora, pero sí que ha sido una. ¿Y para ti una entrevista que te ha gustado? Bueno, a mí me ha gustado muchas porque, de hecho, las entrevistas, las primeras, evidentemente confías o vas a la gente con la que más relación tienes, con la que más confías y poco a poco ya con la base vas abriéndote a otras personas que quizá conozco menos, ¿no? Pero bueno, aquí he aprovechado pues para entrevistar a varios amigos míos, entrevistas que una que me gustó mucho fue la del pintor Cristian Sida, que me pareció un hombre con las ideas muy claras, muy honesto, además de su gran valía artística. También la de mis dos colegas en el cuerpo consular, el cónsul honorario de México, Adrián Badesco, y el cónsul honorario de Perú, Rufino Delgado. Y bueno, no puedo sinceramente decir cuál me ha gustado más o cuál me ha gustado menos porque todas han sido un placer y aunque hay algunas que hemos entrevistado y no las hemos podido admitir, pues porque las condiciones de grabación no han sido buenas, el sonido no era bueno y las tendremos que repetir el año que viene. Estas, por supuesto, no las habéis visto todavía, pero ya las no sabemos. Una que me gustó especialmente fue la que hice al director del cor, de la orquesta de la catedral de Timisoara, del don de Timisoara, el señor Martel Winter, porque por su edad, evidentemente, este hombre ha vivido muchísimo, conoce muchísimas cosas de la Timisoara, no ya de los últimos 30 años, sino de la anterior, de toda la época comunista. Y a pesar de su enorme valía profesional y personal, sigue siendo un nombre extraordinariamente sencillo, son ideas que realmente te resultan, no lo sé, muy especiales. Tuvimos, por desgracia, que cortar porque hablaba de su infancia, hablaba de su vida en el pueblo, en la ciudad de Jimbollia, en los vehículos de Timisoara, estuvimos casi 40 minutos grabando, eso no era editable, pero me lo he quedado para los archivos. Así es, que es especial. Es especial, exactamente, es especial. Y bueno, ¿qué preparamos con el año que viene? Preparamos, tenemos muchos invitados preparados en la lista para nuevas entrevistas, vamos a tener otros eventos también, como ya vos hemos hablado, creo, ¿no?, sobre el concurso de poesía, que seguro que vamos a, de traducción de poesía, que vamos a grabar un vídeo en la entrega de premios para enseñaros otra vez este gran evento. Queremos hacer cortos. Entonces, cuando hay algún evento en la ciudad que creamos que vale la pena que sepáis, pues por lo mejor resulta que estáis por aquí de viaje, pues que lo tengáis claro y que podáis venir. Y luego, así, y una recomendación, porque el año que viene os esperamos a todos aquí. Aquí es la capital cultural europea del 2023 y hay una agenda cargadísima de eventos, conciertos, exposiciones, talleres, todo tipo de actividades a las que vale la pena que asistáis si podéis, además de que la ciudad de por sí ya vale la pena la visita, aunque solo sea por eso. Pero, por favor, en la medida de lo posible, veniros con DNI y pasaporte, porque si por cualquier cosa os pierde uno de los dos, que pudierais viajar. Porque si no, luego es más complicado salir del país si habéis perdido el único documento que tenéis. Así es. Y luego también queremos cambiar un poco la estructura del vídeo. Sí, también estamos intentando mejorar también la calidad del contenido, la calidad de los vídeos que estamos haciendo. Estamos, como decía al principio, aprendiendo mucho, ¿no? Sí. Sobre toda esta transmisión de información de manera virtual. Creo que es un verdadero viaje para nosotros también. Para mí, por ejemplo, lo que he aprendido, lo que no sabía hacer antes, es hacer subtítulos para la gente que nos sigue, para nuestros seguidores. Así que, como decía, para nosotros es un viaje que va continuando y que esperamos que nos vayáis a seguir el año que viene, que preparamos sorpresas y nuevo contenido. Esperamos que estéis ahí. Nosotros haremos el esfuerzo, todo el esfuerzo necesario para que ofreceros la mejor calidad y que sigáis conociendo esta ciudad a través de los personajes que entrevistamos. Ah, por cierto, una anécdota muy divertida fue la entrevista que le hicimos al escritor Jan Cornelius y al cabo de unos días, este señor viajando por Colonia, en Alemania, me comentó que estando delante de la catedral, se le hace un chico español y le dijo que la había visto en mi vídeo. Vamos, fue una sorpresa impresionante que el hombre además lo puso en Facebook. O sea, que bueno, que llegue a gente que no son directamente únicamente amigos nuestros, sino que está llegando también a terceros y esto nos alegra muchísimo. Muchísimo y nos honra y es realmente un motivo más que nos anima a continuar con esta iniciativa. Ya para acabar, ¿cuál es tu lugar favorito de Timisoara? Mi lugar favorito de Timisoara creo que se ha mencionado ya muchas veces porque tenía pensado decir que es Piazza Bonieri porque es realmente un objetivo en sí la Piazza Bonieri para gente de todas las edades y es muy bonita. Pero también creo que un lugar que no se ha mencionado es, y que a mí me gusta personalmente muchísimo, es la Iglesia Católica de Piazza Bolchesco. Si la conoces, yo he ido, he hecho la secundaria en el liceo que está justo al lado, así que siempre estaba por ahí y entraba en la iglesia, es una iglesia muy bonita que especialmente por la noche con las luces es así, extremadamente bonita, me encanta. Así que sé que no se ha mencionado hasta ahora. No se ha mencionado. Y que vale la pena verla. ¿Cuál es tu lugar favorito de Timisoara? Pues también me iba a decir Piazza Bonieri porque creo que ahí estamos casi todos, pero ya que has mencionado tú una iglesia, yo mencionaré otra, que es la Iglesia Millennium al lado de la Plaza Trajala. Esa iglesia conmemoró los mil años de llegada de los húngaros a esta ciudad. Se levantó a principios de 1900 en un estilo neogótico. Yo la primera vez que entré a verla, vamos, es que no me creía lo bonita que es, es absolutamente maravillosa y desde luego tiene que ser un objetivo a visitar cualquier turista que venga. De acuerdo. A Timisoara, independientemente de que sea creyente, no creyente o cualquier religión que tenga. Es una maravilla que hay que ver. Y desde luego, pues Piazza Unidi y... Piazza Unidi, que no os lo podéis perder. Bueno, pues ya lo dejamos aquí. Nos veremos el año que viene a partir de mediados de enero, de nuevo. Nos damos también este descanso. Y os deseamos a todos muy felices fiestas. Y un feliz año. Así es, feliz Navidad. Y nos agradecemos que nos sigáis y esperamos seguir viéndoos a partir de 2023. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.